Ojalá haya dos pruebas en España, sea donde sea. Sea donde fuere o fuere donde sea, ¿cómo se dice? Sea donde sea, ojalá, ojalá. Vale, esto no lo comentamos, pues no sé por qué no lo comentamos, porque nos cogería el toro, fue hace tres días, hoy es día ocho, porque fue domingo y el lunes nos liamos a comentar cosas y se nos pasó esto. Cada vez más cerca un segundo MXGP en España para 2024. ¿Vale? Esto vamos a contarlo con... Vamos a verlo, pero bueno, no sé. Ismael, estamos en directo, métete ahí y lo comentamos. No sé, vamos a leerlo, porque es lo que me dicen. Creo que se han flipado un poco, no sé, yo no conozco el circuito este, pero... No sé, vamos a leerlo de esta forma y comentamos, porque en principio podría ser que tuviéramos dos pruebas... Que tuviéramos dos pruebas de mundial para 2024. Podría ser. España se ha convertido en un país de motocross gracias a resultados mayúsculos como los de Jorge Prado y el tirón de otros deportistas al más alto nivel como Rubén Fernández. Entre otros, ¿vale? Que siempre decimos los mismos y hay más. Tanto es así que estamos a un paso de pasar de no tener ningún gran premio hace unos años a disfrutar de al menos dos en 2024. También podéis empezar de más circuitos, cabrones. Tras salir a la luz el primer calendario provisional para la temporada que viene del Mundial de MXGP, los rumores han ido creciendo día a día de que nuestro país podría ser la sede de un segundo MXGP. Que se uniría a la fecha ya tradicional de mediados de mayo en Madrid. El Cozart Ranch en Ciudad Real, que por eso me lo ha mandado Ismael porque él es de Ciudad Real, ha sonado fuerte como posible primera ronda en Europa del Mundial de MXGP 2024. Por el momento falta por determinar dónde se disputará el Gran Premio de Europa el 23 y 24 de marzo y el circuito manchego entraría en las quinielas. Yo no conozco el Cozart Ranch, la verdad. Buenas Ismael, lo estamos comentando ahora mismo. No obstante, el Motoclub Segre pega fuerte por recuperar el Mundial en el histórico circuito de Evel Puch. Ya sonó como posible prueba en 2023 algo que no sucedió y ahora parece que el trazado Leridano podría ser el escenario de un hipotético segundo MXGP en España en 2024. Todo apunta a que tan solo queda el ok, claro, tan solo queda el ok. Es como solo queda que lo pruebe de la Generalitat de Cataluña y tal. Así que Cataluña está pensando en Motoclub ahora mismo, pero bueno, no os mentáis. Si hay consiguiente aportación económica para conseguir de nuevo la cita intercontinental. En el caso de que Cozart o Belpuch se tornen en sede de una prueba de MXGP de 2024, sería la primera vez que en España cuente con doble parada en un mismo año. Lo que faltará por ver si hay público para varias carreras del Mundial en casa. Dice, lo estrenaron en 2023 en una prueba del manchego. Sí, yo recuerdo, Ismael, que tú me lo mandaste. Oye, mira lo que han hecho, lo que van a hacer aquí y tal. Y me lo enseñaste y te dije, hostia, pues tiene muy buena pinta y tal. Lo recuerdo que eso fue hace poco. Pero de ahí a que sea... No lo sé, no lo sé. Lo poco que se ve aquí, oye, aquí... Terreno hay, eh. ¿Que se pueda adaptar para hacer un Mundial ahí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a leerlo a lo que dicen, porque bueno, esto es cortito. El complejo Cozart Motorruns podría albergar una de las pruebas del Campeonato del Mundo de Motocross 2024. Una disciplina, bueno, esto no vamos a adelantar, ¿verdad? Según ha podido conocer la tribuna, las organizaciones con los organizadores... Están muy avanzadas. Y se está a la espera de conocer la implicación de las distintas administraciones y grupos de acción. Sí, ustedes esperan que os suelten pasta. Esperad, quedaros sentados. Claro, es que está igual que los otros. Estamos esperando a que nos confirmen para que nos den pasta, para que nos den pasta, para que nos den o no. Aquí estamos a la espera para conocer la implicación de las distintas administraciones y grupos de acción local de la comarca para terminar de cerrar el acuerdo. No sé. Oye, ojalá, ojalá. La competición se desarrollaría durante cuatro días, si bien durante toda esa semana habría actividad en el circuito. El impacto económico de la prueba se estima en más de 3 millones de euros, como reflejó un informe de la consultora Nielsen acerca de la prueba celebrada en Francia. Yo qué sé. Unas dos mil personas forman el pado de una prueba mundialista, etcétera. Hombre, si tienen opción, ¿por qué no pelear por ello, no? Pero yo qué sé. No sé, tío. Entre Belpuch, que es un sitio histórico. Y este que, oye, que tiene buena pinta, ¿eh? Pero que es totalmente nuevo y tal. A lo mejor se puede decantar un poquito más por lo histórico, ¿no? A ver. Imágenes. Terreno tienen, ¿eh? Terreno tienen. Terreno tienen. Bastante terreno, ¿eh? Paraísof Roar. SX próximamente. Ahora esto es de febrero, seguramente este ya. Esta foto se subió en febrero. Sitio tienen, ¿eh? 300.000 metros cuadrados. 11 circuitos. Aquí tienen enduro y tienen de dos. Oye, oye, oye. Que estaba yo menospreciándolo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? No sé yo. Si ahí mete a pilotos mundialistas en la vuelta, en la vuelta de calentamiento lo revienta. Hombre, tendrían que adaptarlo. Tendrían que adaptarlo para un mundial. Pero terreno tienen, tío. Terreno tienen. No sé. Oye, ojalá haya dos pruebas en España, sea donde sea. Sea donde fuere o fuere donde sea. ¿Cómo se dice? Sea donde sea. Ojalá, ojalá. Estaría bien. No estaría mal, ¿no? No estaría mal. A ver que cierre aquí las cositas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay un dicho que dice, no me llames iluso porque tengo una ilusión. Es lo que hay. Dice, tengo un vídeo de la prueba que lo estrenaron. Sí, yo me acuerdo, ¿no? Pero había mucho polvo, puede ser, si no recuerdo mal, que tú me dijiste. Si no recuerdo mal. Aquí en Badajoz van a hacer uno. ¿Un circuito? ¿Y por qué no están aquí en Málaga? ¿Por qué no están aquí en Málaga? Lasso, se me haja para ante tu comentario. Bienvenido, que me gusta siempre dar la bienvenida a lo nuevo. Bienvenido al chat. Ahí se celebró el campeonato de España de cross country. Me pierdo. No lo sé. No lo sé. Aquí en Sevilla los circuitos que habían hace unos años los han quitado y no han puesto ninguno. Ya lo dijimos en su día que lo que se va difícilmente vuelve. Lo que se va difícilmente vuelve. Mira, Nain dice, antiguamente había uno y lo cerraron. Y ahora lo van a reabrir, ¿no? Diego, ¿qué pasa? Dice, porque aquí prima el turismo. Exactamente. Nos tenemos que traer a que hagan turismo los pilotos. Más todavía, los pilotos de fuera. Vienen mucho por aquí, pero que vengan más todavía. Y así a lo mejor... ¡Suscríbete al canal!